Si fallé fue porque en el amor volví a creer Sé muy bien que cambié, todo puede suceder Nunca podré mentir, el futuro lo vi venir Ya no soy yo, voy a dejar que pase el tiempo Sentir otra vez el rumbo de mis pies Desearía que me vuelva, desearía que me vuelva el amor Si cambié fue porque me cansé de no sentir Desperté y no sé cómo escapar de este dolor Nunca podré olvidar, mi pasado habrá de ti Ya no soy yo, voy a dejar que pase el tiempo Sentir otra vez el rumbo de mis pies Desearía que me vuelva, desearía que me vuelva el amor Voy a inventar nuevos recuerdos para olvidar el dulce de tu voz Desearía que me vuelva, desearía que me vuelva el amor Si fallé fue porque en el amor volví a creer Voy a dejar que pase el tiempo Sentir otra vez el rumbo de mis pies Desearía que me vuelva, desearía que me vuelva el amor Voy a inventar nuevos recuerdos para olvidar el dulce de tu voz Desearía que me vuelva, desearía que me vuelva el amor Wow, 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 wow